Pasiones e ideologías La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder, son motivos que alimentan el espíritu bélico. Y estos motivos a menudo encuentran justificación en una ideología. Pero antes está la pasión. Y cuando no es la ideología, está la respuesta de Caín. ¿A mí qué me importa? Soy yo el guardián de mi hermano. Génesis 4.9. La guerra no mira a nadie a la cara. Ancianos, niños, madres, padres. ¿A mí qué me importa? Papa Francisco. Ofrece tu día por la intención del Papa. Observa tus actitudes y reflexiona. ¿Qué motivos te mueven a actuar? ¿La vanidad o el servicio? Lo real. Lo real. Lo real. Bello. Lo real. Gracias por ver el video.